Ahora si, ahora si llego la milla, ahora si que no la dejo pasar, que no, que no, esta es mi oportunidad. ¿Qué sería de que vive sin cenar en esta vida? Ay si nadie le da la mano de manera decisiva, pero la mía llego, ahora si llego la milla, ahora si, que no la dejo pasar, que no, que no, esta es mi oportunidad. Ay si, que no, esta es mi oportunidad. Ay si, que no, esta es mi oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó mi oportunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!